Hoy oramos por Corrientes, provincia de la República Argentina. Su capital es Corrientes y tiene más de 990 mil habitantes. El 83% vive en zonas urbanas y el 38% enfrenta condiciones de pobreza. El 8% completa indigencia. Se registran delitos como corrupción, amenazas, robos y hurtos. En Corrientes se puede predicar y evangelizar abiertamente. La religión más grande entre los corrientinos es el cristianismo, de los cuales el 85% son católicos y el 11% evangélicos. Existen sectas cristianas y sectas religiosas orientales y no religiosas. ¿Cómo ha sido el progreso misionero en Corrientes? En la provincia viven etnias no alcanzadas como los judíos, askenazis y cefardí. La tradición evangélica tiene pocos practicantes entre los indígenas guaraní. Hermanos, la iglesia de Dios en Corrientes tiene que hacer discípulos en todas estas etnias en sus ciudades y en lo último de la tierra, sin dejar de ser sal y luz para sus compatriotas. Oremos para que aprovechen cada oportunidad misionera y en cada ciudad trabajen juntos en armonía mostrando y enseñándoles el amor de Dios en Cristo Jesús.